Hace ya un tiempo comenzamos una serie que se llamaba Imitando Fotos de Famosos Que la verdad solamente imité una foto y ya está Hoy vengo con la segunda parte, el segundo video Este ya te lo tenía desde hace muchísimo tiempo Yo creo que tiene lo mismo tiempo que llevo jugando League of Legends Que la tengo esta pic El video, el tutorial, el como le estaba armando Se me rompió, se me perdió, no supe donde quedó Y la verdad yo no, pues dije no, pues ya, no tengo nada Pues ya no, 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 pues no lo hago, ¿no? Y pues bueno, ya estamos aquí en Photoshop, en PC Esto yo si lo hice en PC porque en celular si es como muy difícil Porque acomodar el logo, acomodar la textura para que se vea como está aquí La imagen, esta es la imagen que yo copié, esta es la imagen que yo hice Bueno, la imagen que yo vi en Instagram Que pues yo, yo, la, ah por cierto si quieres seguirme en Instagram Para un consejo, un tip o algún diseño Pues aquí está apareciendo en pantalla, te lo dejaré aquí abajo en la descripción Pero como ven aquí es una foto muy, muy cool A mí la verdad me mamó este tipo de efecto que sale aquí Que es como muy un efecto neón Pero como estilo graffiti Como estilo, no sé, me gustó Y dije wow, lo tengo que hacer aparte es azul Y dije nada, ya saben mi color favorito es el azul, el rojo por ahí Y dije nada, lo tengo que hacer, está de locos Así que pues dije bueno, pues voy a un sitio Tomo la foto así, un sitio donde hay un graffiti Y nada más hago como el contorno, hago el recorte Y hago el efecto neón Pero pues se complicó la cosa, se complicó el asunto Luego con esto de la pandemia, de la cuarentena y todo eso Pues tomo las fotos, ya le dije más o menos el ángulo Ahí estaba también Sauritz haciendo ahí de, haciendo la segunda cámara La segunda, el segundo ojo, el segundo vistazo Tuve una producción detrás Y pues tomamos esta pic Esta pic fue la que tomamos Obviamente tomamos como 100 pics 100 fotos y De hecho no sé si esta es la que saqué Bueno, pero este es el que Como ven esta es la zona donde tomé las fotos O sea, cero que ver Cero que ver con lo que realmente es Aquí está una foto callejera completamente Pero ven aquí, tenemos una pared Tenemos aquí el tubito del gas, creo Del agua, no sé Tenemos aquí los ganchitos para colgar la ropa y todo eso Y yo le dije, bueno pues tomame una foto del ángulo Que se vea el piso Se vea un poquito el suelo Se vea como inclinado Que se vea como de fondo O sea, como que se vea mucho fondo Una profundidad como está aquí Que se vea una profundidad Pues donde está el graffiti Y ya fue la foto que Que me tomó Pues esta Bueno, aquí estoy Tengo una cara completamente mierdísima Vaya cara de mierda que me llevas Vaya cara de mierda que me llevas Y pues empecé a jugar con ella Yo creo que haciendo esta foto Me tardé De dos a tres días Más o menos Haciendo todo Porque si era como mucho trabajo Porque Tan solo El logo Hacerlo Meterlo aquí Cambiar todo esto Hacer que se vea bastante bien Lo que hice principalmente Bueno Les voy a mostrar El trabajo que ha hecho El trabajo realizado Y la foto quedó así Vamos Y vean la diferencia Brutal 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 Pim Pim Y pim A poco no 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 está Obviamente Lo mismo Porque Si se fijan Aquí la iluminación Estaba muchísimo mejor La iluminación Está muy Muy cool La iluminación Que les dieron Y todo Pero tampoco Está mal Vivo Está muy bien Aquí lo que hice Fue Ir a google Descargar una imagen De tabi De pared Y puse esta imagen De pared La acomode De tal manera Que se vea inclinada Que se vea profundidad Así como Está Pues aquí Intente hacerlo Me intenté guiar Con la pared De acá Y ya lo puse Lo puse En blanco y negro Puse un suelo Un suelo Que también Descargue de google Y le puse aquí Mucho negro Para que se vea Como sombrado Sombrado La diferencia Y simplemente Lo puse muy oscuro Casi hice todo oscuro Todo alrededor Le metí Muchísimo Muchísimo desenfoque Y también Sombra Pues para que se vea así Para que se vea más interesante Lo que más me tardé Fue en Armar El logo Porque fue No sé De las cosas más Fua No De verdad Voy a poner una imagen Que hice Aquí en En teléfono Y vean la diferencia O sea Y de verdad Me tardé para agarrar Como esta textura Que ven aquí Este tipo de textura Que están viendo aquí Porque esta textura No fue fácil Para que Muchos modos de fusión Muchísimos modos de fusión También para que agarre Este tipo de efecto De neón Y todo esto Que resalte También tuve que meter Algunos cc's Para que se vea En mi ropa Este reflejo de luz Y o sea Fue tardado Más que nada El logo Pero Me gustó muchísimo El resultado De hecho Lo usé de foto De perfil Del canal Y nada Me encantó El resultado Igual el recorte Ahorita que lo veo Está un poco Un poco rugoso De este lado De este lado Como quiera Se alcanza A ocultar Con la luz Y todo eso Pero Wow Plutalmente Como ven Esta es la foto Original Esta es la foto Original Y esta es la foto Editada Para los que dicen Que no se puede hacer Casi nada Con photoshop Aquí tienen El resultado De lo que se puede hacer Con photoshop Básico Porque tampoco Me metí así Como de muchísimo O sea Simplemente fue Agarrar dos imágenes Una Dos imágenes Mi logo Modos de fusión Rellenar Meter algunos cc's Algunas sombras Algunos desenfoques Meter algún recorte Meter algún sombrero También por aquí Algunos efectos Unos efectos de luz En las manos Aquí por aquí O sea Si fue un trabajo Más Complejo Pero tampoco fue tanto Y vean el resultado Yo la verdad Quedé encantado Con el resultado Y es una lástima Que haya perdido El proceso De como lo hice Porque Y me da una pereza Hacerlo de nuevo Que digo Una Yo Voy a subirlo así El chiste Es nada más Ver que se puede hacer Y después Si quieren Pueden dejarme una foto O algún link O El nombre De alguna persona Unita Para tomar una foto Y hacerla igual Y ahora sí Grabar el tutorial Bien Hacerlo bien Pero yo quería subir esto Porque pues Me hacía ilusión Porque me gustó mucho El resultado Y pues nada Quería compartirlo Con ustedes Así que pues Nada people Espero les haya gustado Espero Si les gustó El diseño Como terminó De como pasó De esto A esto Pues Que se agradece El apoyo Y todo Así que pues nada Espero les guste Adiós